Hola muy buenas, bienvenidos, soy Nefertos y esto es Miners Metal. Vamos a seguir descubriendo los mapas que tenemos a disposición. En este caso vamos con Dry Bomb, que es un bioma nuevo que no hemos probado aún, que es el desierto. Vamos a elegir el Doorsponders para seguir viendo cuáles son las diferencias entre cada facción. Bueno, ya estamos aquí en el juego, vamos rápidamente a elegir nuestro tren y a agregarle un nuevo vagón. En 7 segundos. Y vamos a enviarlo a recoger un poco de hierro aquí al lado. Va a tener que tomar algunas bifurcaciones, pero no hay problema. Vamos a soltarlo. Y rápidamente que se mueve. Ahora, han metido un nuevo parche, como ven ha cambiado todo lo que es la visualización del recorrido. Creo que es así, es mucho más vistoso porque las flechas permiten entender hacia qué lado está yendo el tren. Lo mismo en los cambios de vías, como aquí. Que aquí frena y luego arranca para el otro lado. Ok, frenando y arrancando para el otro lado. Perfecto. Vamos a, mientras a construir otro tren más. Sale 200, pero también vamos a enviarlo a buscar más hierro. Quizá alguna mina más lejana. Este mapa realmente es muy, muy bonito. Se ve muy agradable. Ok, ya terminaron el otro tren. Vamos a hacerle docking a este. Y vamos a, con el drone mining, a minar todo lo que podamos para tratar de sacar rápidamente algo de hierro. Vamos con el tren número 2. Está abajo, pero yo lo que quiero es también construirle un nuevo compartimento. Y vamos a enviarlo. A ver, nosotros estamos por aquí. Vamos a enviarlo a esta. Aquí tendría que haber una mina. No la veo, no la veo. ¿Es esta? Sí, creo que es esta. Que es la más cercana que tenemos. Bueno, con el número 2 nos movemos hasta aquí. Aquí ya hay un tren enemigo. Es la primera oleada. No, la oleada. Hubo un disparo. Se escuchó ahí al fondo. Seguramente va a volver a disparar en cuanto pueda. Aquí el polvo se nota y mucho. Ya que al ser todo plano, no hay lugar para esconderse. No place to hide. Vamos a ver cómo va el número 1. El tren número 1 ya cargó. Vamos a ver el andocking. Pero lo que no me muestra... Sí, parece estar todo cargado. Bueno. Volvemos a la base. Y descargamos el número 2. Por dónde va. Se está alejando bastante. Bueno, le queda un poquitito para llegar. Lo que me parece que vamos a hacer una cosa. Vamos a darle la vuelta. Y vamos a frenarlo aquí para que construya una mina de Platinum. Y tengamos los dos minerales principales más rápidamente. Porque si no, vamos a perder demasiado tiempo. Tendría que haber también construido una mina con el otro. Pero bueno. Vamos a hacerlo primero con este. Se ha quedado quieto. Por alguna extraña razón. Creo que es el bug esto que los afecta. Sí. A ver. Vamos a ver si puede cambiar de vía. Y podemos salvar el tren. No. Y aquí seguramente puede llegar hasta aquí. Y se va a detener. Mientras vamos con el 1. Está descargando. Vamos mientras descarga. A investigar un nuevo vagón. Para poder adosárselo. Del otro no podemos porque vamos a necesitar Platinum. El número 2. ¿Dónde está? Sí. Se ha quedado también parado. Vamos a tratar de quemar este tren. Disparando. A todos lados. O a donde podamos mejor dicho. El tema es. Ahora se me han ido un poquito. Ahí está. Está en esta zona. Están disparando a nuestro cuartel general. Ahí está el tren enemigo. Vamos a utilizar a este ya que está sin movilización o sin posibilidad de moverse por el bug que aqueja el juego. Pero eso no significa que no pueda disparar. Un buen tiro. ¿Dónde está el número 1? Está aquí metido. Vamos a construir un nuevo vagón. Y vamos a mandarlo nuevamente a la mina de hierro. Pero en este caso vamos a construir. Ahí está terminado. Hacemos el andalkin. Y se mueve rápidamente. En este caso eligió otra vía. Que entiendo que será lo mismo. Mientras vamos a seguir entablando combate con el número 2. Estaba en esta zona. Pero vamos a ver si se ha movido. No. Parece estar. Sigue estando en la misma. Vamos a preparar ya el tiro. Con el misil. Justo cuando empezamos a apuntar siempre se empiezan a mover las flechitas. A ver ahí. Estamos bastante cerca. Creo que el tiro es bueno. El primero fue muy bueno. Le dimos casi de lleno. Este no fue tan bueno. Porque no sé dónde pegó. Creo que pegó por aquí al costado. Pero tendríamos que haberle dado. Quizá pegó del otro lado de la... De esta pequeña barrera de... De arena. Piedras. Bueno. Vamos a intentar otro tiro. Estaba en esta posición. Esperar que se dejen de mover las flechitas. Están dando toda la vuelta realmente. Ahí está. Vamos a ver si este tiro mejora un poquitito nuestra performance. Le dimos también de lleno. Aunque no lo alcanzamos a destruir. Vamos a ver si el número uno está llegando. Vamos a hacer el docking rápidamente. Y a empezar a construir... La mina. Ahí está. Construyendo en 30 segundos. Este ya tiene tiro nuevamente. Vamos a ensayar un tiro más. Y vamos a ver si... Me parece que me he pasado un poquitito por hacer el tiro demasiado rápido. Destruido. Destruido. Muy bien. El número 2 realmente... Unas... Al disparar. El problema es que no se puede mover de este lugar. Creo que no. Creo que no. Creo que no. Y se quedó. Bueno. Vamos a dejarlo por aquí. Había uno disparando desde aquí. El problema me parece que estamos demasiado lejos. No. Podemos llegar. Vamos a tratar de descubrir la zona primero. A ver si podemos engancharlo. El 2 va a ser nuestro... Tren ofensivo. Hasta que... Evidentemente lo destruyan. Porque no vamos a poder repararlo. A ver. Vamos a ver si podemos hacer un poquito de puntería. Esto se va a mover. Y mucho. Ok. Vamos ahí. El proyectil está muy, muy lejos. Como ven, lentamente se va acercando a nuestro objetivo. Me parece que igualmente... Era demasiado... Lo ha tocado de costalete. El 1 está cargando. Sí. El 1 ya está cargando... Sus vagones. Vamos a intentar un segundo tiro. Entendiendo que la zona es esta. Tenemos doble. Vamos a darle ahí. Este me lo voy a guardar para el próximo disparo. Esto es que me interesa disparar. Sabiendo exactamente dónde se encuentra el vagón enemigo. Igual ese fue un muy buen tiro. Creo que ya casi lo tenemos. Vamos a disparar. Y vamos a ponernos ya a apuntar a la vez. En cuanto llegue la sonda... Hacemos el disparo. En este caso creo que va a ser por este lado. Tenemos tres flechitas. Llevando hacia arriba. Esto va a ser muy cerca. Creo que por ahí va a estar bien. Vamos a ver si tenemos suerte. Esto en realidad más que suerte es... Poner el ojo y poner la bala. El tiro es bueno. La balística nos acompaña. Igual no le sacamos tanto. No sé por qué. Vamos a ver si el 1 está listo. Sí. Están bombardeando duro y parejo. Hacemos el undocking. Y lo llevamos rápidamente a vaciar los compartimentos. Tenemos el número 2 aquí. Listo para disparar. Ese tiro tiene que ser bueno. Está justo sobre la vía. Se está moviendo un poquitito. Pero creo que vamos a hacer un buen hit. Vamos a preparar otra sonda. Y en cuanto llegue la sonda vamos a hacer otro tiro. Lo que siento es que en esta dificultad hay que ser más precisos con los tiros. Recuerden que estábamos jugando en fácil. Ok. Está aquí arriba. Entonces aquí estamos. Perfecto. Hacia la izquierda. Vamos a disparar ahí. Y los dos círculos deberían juntarse justo cuando el proyectil llega a destino. Según mis cálculos. ¿Verdad? Vemos. Le ha quedado un hilo de vida. Eso ya sea disparando a un costalete va a ser suficiente para destruirlo. Vamos igual a ser lo más precisos posibles. Yo creo que con eso este tren ya nos va a dejar de molestar. Y vamos a tener que buscar ahora los otros dos. Ya transferido. Ahí está. Destruido. Arriba a la derecha lo hemos visto. Vamos a mover al tren número uno hasta esta posición. Y vamos a poner una mina de platinum para acceder a las mejoras en los trenes. Porque también lo que quiero ver son las habilidades que tiene esta facción en cuanto a equipamiento. Vamos a poner un tren más. Ah, necesitamos platinum sí o sí. Lo mismo para hacer las habilidades especiales. Igual necesitan todo. Iron. Así que vamos a desbloquearlas todas una atrás del otra. Así vamos ganando tiempo. Bueno, el uno ya ha llegado. Construimos una mina en el lugar. Bueno, ahora sí tenemos que... Este proyectil viene de aquella zona. Tenía una parábola que hace que debería estar exacto, ubicado por ahí. Vamos a tratar de vislumbrar desde donde nos están atacando. Aunque se entiende que es esto lo que estamos tratando de... Entiendo, ¿no? De descubrir. Vamos a ver cuando llegue. No, era este espacio. De aquí también nos están disparando. Ok, este lo tenemos aquí. Está bastante lejos. Voy a alejarme un poquitito más. Creo que aquí hay dos trenes. Uno aquí y otro aquí. Más allá de este que encontramos en este espacio. El tiro este es muy bueno. Va a disparar. Están casi los círculos uno arriba del otro. Le hemos bajado casi... En realidad, le hemos bajado la mitad de la vida. Vamos con otro disparo. Después se están moviendo las flechas. Parece un baile terrible. No puedo tirar más hacia arriba la mira. Estamos demasiado lejos. Vamos a hacer una cosita. Nos vamos a acercar un poco. Aunque crean que esto es mínimo. A tanta distancia siempre sirve mientras disparamos el otro. El uno le faltan algunos segundos todavía para llenarlo de platinum. Y vamos a disparar. Ok. Ahí. Tácate. Tiene tres flechas. Se tiene que desplazar bastante el proyectil. Recuerden que cada flecha indica cuánto se va a desplazar el proyectil. Si un poco, mucho o demasiado. Como ven. Hicimos hit pero un poquito arriba. Pensé que iba a ser mejor. Me confié. Otra vez tres flechas. Es lo más difícil. Vamos ahí. Creo que este tiene que ser bueno. Se está moviendo. Se está moviendo un poquitito hacia la izquierda. Me tapaban las flechas del lugar exacto. Pero seguramente de costalete le vamos a dar algo de onda expansiva. Sí. Le hemos sacado otro cuartito. Vamos con este disparo. Y esto estaba por aquí. Esto se va a mover poco. Creo que es suficiente haberlo puesto por aquí. Y de paso mientras se carga ya vamos a tirar el siguiente proyectil. Para descubrir la zona. Revisamos cómo está el 1. Le quedan 63 segundos. Unit destroyed. Fue destruido con nuestro misil anterior. Hay uno metido aquí adentro. Esto va a ser muy difícil me parece. Y el otro creo que está más a la mano que está en esta zona. No. Aquí. Está justo recto a nosotros. Vamos a disparar uno a ciegas. No pasa nada. Está lleno de montañas. Va a ser... Ah, aquí hay otro también. Bueno, vamos a empezar con este. Opa. Se me fue el dedo. Vamos a esperar que llegue. Una vez que llegue vamos a tirar la sonda para tratar de darle justo... Hay dos. Uno de cada lado. Igual le hemos dado. Fue un mal tiro después de todo. Nos quedan dos segundos. Uno. Y ahí enviamos la sonda. Se va a mover hacia arriba. Estamos bastante más cerca. Mientras vamos a cambiar al uno. Y volvemos a la base a dejar todo el platinum que hemos recolectado. Ya que quiero construir un nuevo tren y además mejorar este para poner las abilities de esta facción. Ok. Vamos a hacer un tiro con este. Aunque se esté moviendo. Podemos intentarlo. Ahí. Y vamos con el dos también. Va a recibir cascotazos de todos los colores y tamaños. El primer tiro es bueno. Está muy muy cerca de su posición. De hecho, le ha bajado la mitad de la vida el primer tiro que fue el movimiento del segundo. No es tan bueno. Se quedó ahí en la periferia. Este tren ya está casi en las últimas. Tiene roto uno de los vagones. Vamos a acercarnos un poquitito para ver el estado. Tiene otro de los vagones entero, pero un vagón más y vamos a perder la vida. Vamos a tirar la sonda y atrás de la sonda, en cuanto pegue, vamos a disparar nuestro proyectil. Ok. Estamos por ahí. Se va a mover un poco hacia arriba. Ahí. Vamos con el uno. Bueno, ya llegó. Hizo el undocking también. Sí. Nos movemos hasta arriba. No sé si no vi si le dio o no le dio el anterior. Vamos a descubrir nuevamente la zona y con este vamos a hacer también un tiro mientras nos movemos. Vamos a esperar que llegue. Y ahí disparamos. Vamos con el número 2. Vamos a aprovechar la baliza de señalamiento del otro tren y vamos a hacer un tiro similar en la zona. Vamos a ver, el primero fue bueno. Creo que disparo mejor el movimiento que frenado. Realmente. Unit destroyed. Perfecto. Vamos a enfrancarnos ahora o enfrentarnos mejor dicho con el otro que estaba por aquí. El uno está llegando. Quiero que haga el docking automático y se ponga a cargar todo el mineral. Vamos a la pantalla de investigación y vamos a investigar un nuevo tren. Y este vamos a hacerlo como el tren definitivo de ataque y a ver si nos podemos acercar. Y utilizar las habilidades, claro. Vamos a disparar con este. Se están moviendo mucho las flechas. Vamos a intentar ahí. Vamos por la mitad. Se va a pasar un poquitito hacia la izquierda. Creo yo. Ahí está justo en el límite. Se está pasando. Exacto. Se está pasando un poquitito. El tiro igual no fue malo. Ya ha destruido parte de la coraza. Este ya está cargado. Lo podemos hacer volver. Ahí está haciendo el and docking. Y vamos a nuestro cuartel general a construir un tren nuevo. Este es el uno. Vamos a hacer un tiro. Moviéndonos. Mientras llega ese apuntamos con el otro que está aquí detenido. Ahí tenemos nuestro tren construido. Vamos a disparar con este. Y también disparamos con este. Pero en movimiento que, según nuestra experiencia, tiene que ser un tiro asegurado este. Uy Dios, cómo se mueven. Se han cambiado totalmente las... Vamos por ahí. Vamos con el tren número 3. Vamos a hacerle el docking. Vamos a construirle los dos vagones. No, no. Ya sé que no puedo construir más vagones. Y vamos a ver. Las abilities en este caso no están explicadas. Pero vamos a construirlas igual en cola. Lo que pasa es que no me deja ponerlas en cola. No. El 1 está ahí. No puedo hacer el docking porque está el otro tren. Igual entiendo que está... Que está protegido. Vamos al número 3. Ah, no nos queda más mineral. Ok. Número 3. En cuanto estés, te vas a mover para probar el arma. ¿Dónde nos vamos a mover? Creo que había uno por esta zona de aquí atrás. Vamos a moverlo hasta ahí atrás. Para acercarnos. Mientras con el 1 vaciamos todos los compartimentos. Volvemos al número 2. Que estaba entamblando. Combate contra este. Y vamos a intentar hacer un tiro para sacarnos de encima este tren. Que ya tiene muy, muy poquita vida. Ahora vamos a ver si puedo apuntar un poquito mejor. Desde esta vista. Creo que ahí va a ser un buen tiro. El 3 podemos utilizarlo. Aquí tiene también el tótem. Que no sé exactamente cómo funciona. Es un proyectil que hace mucho daño. Pero tiene un rango muy corto. Así que vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a acercar. Vamos a hacer que vaya a la vía de arriba. A ver si podemos dispararle a este que está más cerca. Lo que no sé si va a ser más cerca este lado o este. A ver si podemos verlo. Desde el punto de vista. Creo que va a ser más cerca este lado. Así que nos acercamos hasta ahí. Aquí tenemos el otro tren. Que nos está disparando. Vamos con el 1. El 1 está terminado. Y vamos a mandarlo ahora a buscar Platinum. Nos acercamos. Hacemos el andocking automático. Creo que vamos a tener que construir... No veo la coraza protectora. Y vamos a tener que construir una para evitar que... Nos disparen mientras cargamos el mineral. Vamos a ver si podemos hacerlo. Entiendo que había un botón. Para intentarlo. Ahí ya podemos hacer el docking. Lo hacemos. Y... Aquí. Shield generator. Lo creamos. Ah, una vez que... Una vez que carga lo empieza a crear. ¿Podemos moverlo hacia adelante? No. No podemos cambiar el orden. Ni arrastrando. No. Bueno, vamos a esperar 10 segundos. Porque quiero ver cómo funciona esto. Y si realmente... Eh... Podemos reparar lo que es el... Shield generator. Ah, tarda 29 segundos. Ok. En 29 segundos volvemos. Este es el 1. El 2 estaba por aquí. Vamos a tirar una Recon Orb. Para enterarnos dónde está este. Y prepararle la cancha al número 3. Que se está acercando. Y en teoría... Va a disparar. Va a disparar con este... Spreadshot. Que hace muchísimo daño. Pero que... Llega... Muy, muy... Y tiene un alcance muy, muy corto. Ah, si se dan vueltas las... No, no vamos a llegar. Estamos muy, muy... Digamos, estamos lo más cerca que podamos. Pero como el... El enemigo está al final de todo. No vamos a llegar. Vamos a ver. Esto que hace. Lo del tótem. Lo enviamos. Eso no lo entendí bien. Qué es lo que hacía. Vamos a acercarnos. Hay una especie de láser aquí funcionando. Vamos a volver en un minuto. Sí, ya hemos creado el Sheer. Funcionó perfecto. A la maravilla. Volvemos ahí a dejar todo el Platinum. Vamos a ver cuál es la explicación del tótem. Se llama Redemption Tótem. El tótem multipropósito puede alojar múltiples tótem para una variedad de uso. Después de un impacto de Redemption Tótem, activate and deploy a stream nanobots que pueden reparar friendly units. Ok, es para reparar. No es de uso ofensivo. Bueno, cosa que aprendimos. Número 3, ¿cómo estamos? Vamos a acercarnos a... El último que... Entiendo. Sí, está en esta zona. ¿Qué es lo más cerca que podemos venir de él? Creo que es aquí. Nos estamos moviendo aquí. En realidad podríamos venir hasta este lado. Aquí está. Ok, no sé. A ver. No sé por qué me manda al otro lado del mapa cuando intento tocar esta zona. Ahí está. Bueno, nos acercamos y vemos a ver si le podemos dar desde aquí. Vamos al número 2. El tren número 2 ha sido destruido. Así que no lo tenemos más. Tenemos el 1, sí. Que está detenido aquí sin ninguna razón. Vamos a volver a los High Quarters. Y vamos a ver a este que le quedaba un pelín de vida. A ver si podemos hacernos cargo con el 1. Che que es el que nos queda molestando por ahí. Ah, este está entero de vida. Ah, claro. Nuestro tótem lo curó. Ok, somos unos genios. Bueno, vamos a entablar nuevos disparos contra él. Ese tiro tiene que ser bueno. Sí, lo ha impactado de forma contundente. Y vamos a hacer otro disparo más. Creo que andaba por esta zona. Se está moviendo. Flechitas, deténganse, por favor. Ahí está. Con eso le dimos. El 3 sigue su viaje. Tiene que ir bastante lejos. Para poder utilizar la nueva arma que es propia de esta facción. Vamos a tirar otra Rickonorf. Y ahora ya disparamos nuevamente en cuanto llegue. Lo que sí estamos llegando al cuartel general. No sé si llegamos. Sí llegamos, sí llegamos. Hay que apuntar. Y disparar. Creo que me quedó un poco abajo. Pero el problema es que estábamos corto de tiempo porque está entrando al cuartel general. Sí, de hecho se va a pasar. Se pasó bastante. Igual le da dado de costalete. Bueno, en cuanto hacemos el docking vamos a construir también algunos artilugios ofensivos. En este creo que nos falta únicamente probar lo que es el Bloop Totem. Los Totem Multi-Propósito. The Bloop Totem activates and deploys a Stream of Nanobots. Ok, lo que hacen es crear un overclock en las armas también amigas. ¿Nos ha dado nuestro tren? Sí. ¿Por qué? Si estamos docking no entiendo. Ok, vamos a repararlo. Y vamos a acercarnos los más que podamos a este para destruirlo. Las dos... Ya está preparado. Nos zafamos. Y creo que el tiro más recto va a ser desde esta zona. Mientras se mueve vamos a ver el número 3 que debería estar llegando. Ahí estamos. Aquí está el otro enemigo. Y vamos a ver si podemos llegar con... Tampoco podemos llegar, no. Esta arma es de muy muy corto alcance. Realmente es casi inutilizable en este mapa. Así que están todos muy muy metidos muy atrás. Vamos a esperar a que se dejen de mover las benditas flechitas. Ahí está. Creo que ese tiro puede ser bueno. Vamos a esperar que impacte. Una vez que impacte vamos con el otro tren para empezar a dispararle. Sí, fue bueno. El tren número 1 está cambiando de posición. Vamos a descubrir la zona. Y en cuanto llegue la Recon Orf vamos a dispararle un buen cañonazo. ¿Están cambiando justo? Ahí. Ese tiro tiene que ser bueno. Sí o sí. No puede pegar con nada. Está justo girando hacia el green. Ahí se pasó un poquitito. Pero algo de daño tiene que ser. Exacto. Le he quitado casi toda la vida. Vamos a ver si con un tiro más certero nos olvidamos de este muchacho. Cada vez que toco yo me parece que cambian las flechitas a propósito. Ahí está. Creo que con eso vamos a estar bien. Seguimos moviendo el tren. Vamos a ver cómo es este impacto. Tiene que destruirse. Destruido. Vamos a acercarnos a este lado para intentar darle a este tren. El 3 estaba por aquí. Sí, está medio protegido por esas montañas. Montañas. Igual también lo que vamos a hacer es mover el 3 hasta ahí. Porque me gustaría ver si podemos llegar a dispararle con el arma y ver qué efecto causa... En el tren. Ok, estamos ahí. Ese tiro tiene que ser bueno. Entonces, esta facción tiene dos tipos de armas. Son los totems que son más bien defensivos o de apoyo a nuestras propias unidades. Y este super cañón, el split shot, que puede hacer más de 500 de damage. Pero que tiene un corto alcance, como hemos visto. Y lo cierto es que si los enemigos se ponen en el fondo del mapa, es muy difícil darles. Vamos con el 1. A tratar de ir viendo la situación. Tenemos tiro con él. Así que vamos a intentarlo. Ok, ese es un buen tiro. El 1 lo que hacemos, lo seguimos moviendo. Para que no quede detenido. Creo que se está pasando un poquitito el disparo. Igual le hemos sacado. Vamos con el 3. A ver si ya tenemos rango. Creo que lo vamos a tener. Si nos ponemos en la zona de arriba. Que es a donde vamos. Aquí, lo más cercano posible. Vamos ya a tirar el Rikonor. Para tratar de hacer un tiro certero. Y vamos a esperar que se detenga el tren. Para disparar con el split shot. Igual, creo que de aquí ya puedo hacer un buen tiro. Es gigante el radio. Es imposible errarle. Estamos muy cerca. Vamos a ver qué pasa con esto. Y sí, evidentemente el tiro va a ser muy efectivo. Muy bien, nos hemos encargado del último tren. Creo que ya vamos agarrando la mano a las dinámicas. Recuerden suscribirse. Y darle like si les está gustando la serie. Los espero la próxima. Hasta luego.